Coronilla de la Divina Misericordia. Y la Santa Escritura nos narra, desde la hora sexta la tierra se cubrió de tinieblas y a la hora de nona Jesús dando una exclamación dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús expiró. Hora de nona, tres de la tarde. Desde aquel tres de la tarde del inefable Viernes Santo, la humanidad siempre recuerda que a esa hora tu Padre diste al mundo una de las revelaciones más majestuosas, reales, verídicas de tu amor y de tu misericordia al habernos dado en la muerte de Jesús el signo inmenso de tu amor. Por ello celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nosotros, Padre eterno, misericordioso, queremos presentarte la Iglesia, en especial al Papa, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, para que todos, como encargados de toda una pastoral eclesial, caminemos en rumbos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Orando por la iglesia, Padre Santo, queremos también presentarte al mundo de la vida religiosa consagrada y al mundo de todos los laicos bautizados, para que seamos siempre testimonio de tu amor y misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Y cómo no ofrecerte, Señor? Señor, la vida de aquellos que hoy en clínicas, hospitales, lugares de detención, se hallan en momentos de dificultad, tal vez de oscuridad en sus vidas. Que ellos conozcan una vez más tu misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y cómo olvidar, Padre Santo. Que Jesús en la cruz perdonó y nos llamó al perdón. Cómo no orar por todos aquellos que se empeñan por seguir trayendo la violencia, la matanza, el derramamiento de sangre. Para que todos vayamos conociendo tu misericordia y practicándola. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Gracias Padre, por tu misericordia, derramada tan visiblemente en Cristo Jesús. Que tu bendición se derrame sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Sabías que puedes apoyar a la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas? Es muy fácil, lo puedes hacer de tres maneras. Primera, ora por nosotros. Segunda, suscríbete a nuestro canal de YouTube a través de tu celular o computador haciendo clic en la palabra suscríbete que aparece en la parte de abajo de cada video. Y activa la campanita para que YouTube te avise de todas las transmisiones de nuestro canal. Dale me gusta a todos nuestros videos y participa de nuestro chat en vivo. Tercera, escríbenos a nuestro WhatsApp oficial de la arquidiócesis de Manizales y pide que te enviemos diariamente todo nuestro contenido evangelizador. Comparte los links de las transmisiones con tus amigos. Gracias por apoyar la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales. Gracias por ver el video.